Gracias Claudia por permitirme comunicar con los vecinos de la cumbre. Quiero utilizar tu espacio para invitar a todos los vecinos de nuestra localidad a participar el jueves 10 de diciembre a las 17 horas en la Sala Berti, en el cine, de la asunción de los nuevos concejales, los nuevos tribunos, el intendente y el equipo de colaboradores. Están todos invitados.